Lago Pilgüe Vamos a ir por la ruta para hacerlo mucho más rápido Porque lo que nos interesa es usar el día para intentar llegar al Pilgüe Que mantienen la mano, Fernando, porque están los huellones de barro congelado Sí, 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 por eso lo vine viendo, está terrible En el momento que lo decían, ocurría delante de mí ¿Cómo? 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 Bueno, estamos parados Hay que desinflar los neumáticos Pues un trigo, no, no ¿Puedes saltar por esa polenta? Estupendo Está a la ruta ¿Claro? ¡Mirá! 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 Las huellas que hay en la arena ¿En la arena? En la arena Y por lo general, liebre Pueden ser conejos también ¿En la arena? ¿De dónde está la arena? ¿Vamos a cruzar un arroyo? Sí, ¿ya lo ves vos? Ah, sí Se mueve un poquito Nos estamos moviendo en segunda Segunda de baja Y no pasamos las mil vueltas del motor Aún se va a acordar que van de voz abierta para pasar policía ¿Sí? Qué bueno Ay, nos cerramos la gente en ella Así cortito, dale cortito Ahora hay que taparlo con nieve Porque corre el hielo Para que los vehículos que tienen poca altura, poco despeje, que por favor traten de lograr buscando entre las 1000 y 1200 vueltas de régimen de motor en segunda baja acompañando con un jueguito de volante, mantener una inercia para ir cortando la altura que hay en el medio. Puchis, llegaste a la bajada delante. Cuidado la bolsa naranja. Acá se quedaron. Estamos paliando. Y ahora... No, 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 no. Menos fuerza. Ahora, ahora. A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. A un lado, a un lado, a un lado. Bien. A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Vamos a intentar ver a Albertito, pero el cinturón no me dedica, está haciendo tanta presión. No, 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 dale, 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 Fernando seguí, quedó horrible la filmación. El A-V-A-N-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Gracias por ver el video